La Tricolor y nuestros patrocinadores se regalan una cena para este día de acción de gracias con una tarjeta de 100 dolarotes de Rayleigh's. Disfruta en familia ese día tan especial. Para ganar solo escucha a La Tricolor todas las mañanas para registrarte y el ganador se sorteará en un video en vivo en nuestra página de Facebook. Llévate 100 dólares en una tarjeta de Rayleigh's y disfruta tu cena de acción de gracias. Traído a ustedes por El Quiropráctico Javier Martínez, Nevada Urban Indians y Toroló. Gracias.